bienvenidos amigos a delicioso miren amigos ahora les tengo una receta de un caldito con camarón pero vamos a usar camarón seco y se los muestro camaroncito seco vamos a hacerlo tipo de allá de los 50 por lo que he leído por ahí visto que se hacían en las cantinas por allá por los 50 60 todavía por los 70 a mí digo yo soy de los 50 pero yo no todavía no iba a las cantinas en ese tiempo así que no no me lo no me tocó probarlo pero por lo que yo he sabido de gente de aquel tiempo y de este me han dicho que ese caldo lo hacían en las cantinas para pues ahora sí que atraer a la clientela y llegar a curársela como quien dice no y seguir tomando por lógico o sea les ofrecían ese caldito no les ofrecían mucho de cuenta lo que equivale una tasa para que se la curaran y al mismo tiempo pues consumieron que no era por decir o de gratis como quien dice no pero bueno así va a ser esta receta va a ser caldito de camarón seco tipo cantina espero que les guste pues miren como lo principal es el camarón seco verdad bueno hacer el camarón de este pues ahora sí que como dicen crudo pero se supone que la receta así se hacía con este tipo de camarón seco vamos a aprovechar todo lo que es el camarón pero lo que vamos a aprovechar para consumir va a ser lo como quien dice de los cuerpos nada más porque la cabecita se la vamos a quitar y los patitas para el consomé que vamos a preparar lo vamos a licuar junto con otras cosas ahorita que le voy a mostrar para que le dé sabor al al consomé que vamos a usar para nuestro caldito aquí para esto estoy usando ahorita aproximadamente como unos 300 gramos de camarón seco aproximadamente vamos a usar dos tomatitos o jitomates de este mediano que es o regular tamaño en este caso son regular tamaño vamos a dar un apio bien picadito si se dan cuenta en un apio o sea una zanahoria también bien picadita vamos a dar una papa también bien picadita vamos a usar la mitad de una cebolla también vamos a dar tres chiles guajillos estos son chicos vamos a hacer tres chiles guajillos no son grandes les sacamos nomás la semillita vamos a usar ahorita ya vamos a poner una cazuela con pues ahora sí que unas dos tazas de agua para cocer nuestros chiles y tomates cebolla echamos los chiles los tomates la cebolla así entero ya lo vamos a ir cociendo lo vamos a dejar hasta que ya ablande y los chiles se sientan ya aguaditos aproximadamente unos 5 a 7 minutos ya amigos ya quedó después de unos 7 casi se llevó 8 minutos ya están blanditos tomates agarró colorcito el agua los chiles todo vamos a proceder a licuar esto junto con las cabezas aquí vamos a echar las tomates la verdura la licuadora le vamos a regular el agua con la misma que nos quedó donde se cocieron para que no se nos vaya a tirar a la hora de licuarlo vamos a aprovechar para nuestro consumo miren amigos aquí ya les quité la cabeza los camarones la cabeza lo que vamos a hacer después lo vamos a licuar junto con los chiles tomate cebolla ajo para que suelte el consumo el saborcito y los camarones los vamos a después de acuchar a ese consumo junto con la verdura ahora le voy a echar todas las cabezas el camarón vamos a proceder al licuar no le las dije pero le vamos a echar orégano eso no lo voy a considerar pero si me gusta echarle orégano le das ahora a los mariscos más o menos una cucharadita y lo vamos a empezar a licuar y ahora vamos a echar todo lo que se licuó con un colador para que se quede ahí los residuos que no queremos que no queremos que se vayan a nuestro caldito porque le da un poco de mal sabor así la vamos a estar echando moviéndole una cucharadita para que vaya pasando la agüita con un coladorcito y los residuos que queden ahí vamos a echarle equivalente a dos tazas más de agua para nuestro caldito y ahorita procederemos a echar vamos a echar la verdura la papa para que se vaya cociendo vamos a echar la zanahoria y nuestro apia esperar a que hierva bien para que se vaya ablandando todo y después proceder con los camas y lo vamos a dejar y vamos a restiritar el sabor y ya después las dos tazas de agua revolvemos y ahorita vamos a proceder a taparla para esperar a que hierva el agua ya que esta hirviendo proceder a echar los camas vamos a tapar mira amigos ya yo supermero el bor ya probé y si le hace falta darle un poquito de sazón vamos a proceder a sazonar con nuestro sazonador más o menos al gusto y vuelven a darle un segundo el bor para integrar los camas voy a echar el cilantro también se me pasó a decirles le voy a echar un medio maloquito de masito de cilantro mitad vamos a esperar a que hierva después de certificar el sabor o después de sazonarlo vamos a esperar a que de su segundo error bueno amigos ya dio un segundo error entonces ya es hora de echar los camarones ok vamos a darle otro errorcito que de y ya van a estar listos para deleitarnos mira amigos aquí ya dio su tercer error ya con los camarones y pues mira nomás ya están listos los camarones tipo cantina para saborearlos ahorita les voy a mostrar como ya para probarlos mira amigos si nos quedó nuestro caldito de camarón seco estilo o tipo cantina vamos a probarlo vamos a echarle limoncito al gusto me gusta con la mitad de un limoncito para que no le quite el sabor no nos quede tan ácido y me gusta con salsita salsita para los mariscos calditos salsita sriracha bueno ustedes que gusten revolvemos vamos a revolver nuestro caldito cantinero su verdurita miren si vamos a probar la papita mmm blandita la zanahoria miren mmm ay mi picocito amigos picocito como debe de ser les digo que es cantineo es para matar para sacar la cruda a los a los que van costumbran a ir a las cantinas de ese tiempo y pues al mismo tiempo pues a seguirle que consiguieran consumiendo verdad les lo trataba así que pues a seguir saboreando amigos a ver permítanme ay que delicioso amigos pues miren amigos se los recomiendo mmm a ver vamos a por un camaroncito miren camaroncito se quito ya está más blandito vamos a aprovechar mmm otra cosa otra cosa otra cosa amigos amigos pues parece parece que así puede ser un buen caldito mata crudas para los que se la quieran curar bueno amigos espero que les guste pónganle la manita compartanla con sus amigos suscríbanse comentarios por favor nomás como les digo no me saluden no me saluden a mi mami jejeje y amigos nos vemos en la siguiente de delicioso amigos hasta la próxima no me saluden nos vemos nos vemos Gracias.